Con lo que estábamos viendo de la incorporación en el proceso de estudio de pasajes de distintas obras en este caso de la época del Romanticismo, estamos hablando para incorporar ese pasaje como una técnica de estudio de una obra X y que luego, al procesarlo como técnica de estudio, uno lo puede trasladar a cualquier otra obra en este caso supongamos que sea de la misma época y puede unir el concepto que vio estudiando una técnica a través de una obra y no de un estudio técnico propiamente dicho, que también puede ser Entonces, poder extraer de una obra un pasaje, estudiándolo como un pasaje técnico que después se puede extrapolar a otra obra como concepto ¿Cómo juega ese proceso de asimilación desde la ejecución? Bueno, eso que te he dicho es muy interesante porque justamente una de las cosas que yo empecé a deducir no sé si después de grande, la verdad que no sé no recuerdo cuando yo empecé a hacer esas cosas análogas fue en... porque a mí me gustaba mucho leer música o sea leer, no sé... ahora no tanto porque bueno, ya conozco mucha música como tal pero en este momento, cuando yo tenía 13, 14 años yo agarraba libros de piano, obviamente, ¿no? o hasta de música de cámara, inclusive ahí empezamos a conocer toda la música de cámara que prácticamente se había escrito se había escrito, me refiero a las cosas más ortodoxas todos los tríos de Beethoven, todos los tríos de Mendelssohn en fin, toda la música de cámara y a mí una cosa es que es real mira todo parte de cómo es que uno se manifiesta frente al instrumento en este caso cuando vamos a hablar del piano que es lo que yo domino como instrumento pero la pregunta es sencillamente todos los años que uno estudia es Cherny Clementi los ojos anteriores al 299, no sé habitualmente y todas esas cosas de estudio a mí me parece que son fantásticas pero ¿hasta qué punto eso te desarrolla sin conexión? ese es el problema o sea, en realidad no es un problema la mayoría de la gente estudian así y hay muchos pianistas aceptables inclusive notables que que ha ido bien ahora pero ¿dónde está la conexión global? yo no siento conexión global claro el hecho de que tú tengas por ejemplo bueno vamos a hablar de las escuelas vienesas que no sé Cherny, Clementi si te voy a bloquear no sabemos ya cuál es la diferenciación entre uno y el otro te hablo te hablo estos compositores porque bueno son los que los que más se popularizaron y los que más escribieron conceptualmente ¿entiendes? los principios pianísticos por lo menos en esa época pero yo siento una conexión dentro de ti que es la que deberíamos de tener siento que es una cuestión disciplinaria es como cuando tú dices bueno, está bien yo tengo que correr porque todo va a gente de peso no sé sales a las 7 de la mañana y ta, ta, ta le da, le da, le da son 3 horas o a la semana o 4 o 5 de repente como que es la persona pero ¿dónde está la conexión de eso de él con la vida? bueno alguna gente te diría si, estás más saludable si, estás más no sé qué cosa pero si, está bien pero ¿dónde está la conexión de tu correr como tal? quizás el ejemplo no está tan gráfico porque en realidad uno tiene que tener más salud y eso hace que tengas mejor vida o un estilo de vida distinto pero en el caso del arte no en el caso del arte hay una conexión hay una conexión que porque el arte proviene de uno mismo el arte es uno mismo y ahí y ahí donde está el problema yo creo en lo que en el concepto la mayoría de los músicos de los pianistas principalmente tocan ellos pero no sé si ellos realmente están conectados con sí mismos no lo sé yo siento que no siento que no entonces la pregunta es la otra pregunta es si seguimos con la con la línea dinámica lo que tú me estás preguntando claro mover los dedos nos da lo mismo si es Cheni Clementi en fin es obvio que tienes que moverlo tienes que aprender a moverlo es como cuando tú caminas cuando uno camina dice bueno la finalidad es tener una mejor vida digo la finalidad no es tener una mejor salud porque tienes determinados problemas y mantenerte bien para tener una mejor salud y la mejor salud significa bueno conceptualmente esto al final es tener un estilo de vida superior o distinto pero cuando yo toco los estudios de Cheni no es eso yo estoy tratando de mover los dedos nada más después o cuando uno toque lejano o cuando uno hace las escalas o cuando uno hace no sé todo el concepto que viene siendo la técnica de los estudios hay donde yo siento que no hay esa conexión y la pregunta es ¿y cómo se hace una conexión? o la primera cosa es que hay que pensar ¿por qué? ¿qué es lo que en este caso el pupilo no sea el estudiante ¿por qué no se conecta? no es solamente hablando primeramente yo pienso que hay dos cosas porque tú dices bueno, está bien conéctate levitaciones gracias ¿cómo me conecto? ya lo hemos hablado ya la mayoría de los profesores de piano que yo veo mira que me gusta ya está por curiosidad me gusta ver que entro a YouTube y hay mucha gente dando clases dando master clases entras al Insta y realmente es como parece también que el Insta tiene muchísimas cantidades de personas dando master clases enseñando el otro día vi un pianista que no voy a decir el nombre porque es conocido por lo menos en Argentina ¿no? dando una una master clase sobre Piazzolla y decía a mí me gusta que el sonido entonces probaba ¡pah! este sonido no me gusta después ponía este me gusta iba tocando diferentes tipos iba tocando y decía este me gusta y todo bien pero pregunta es ¿por qué te gusta? dice no porque me he parado así porque no me dijiste como yo pongo la mano o como yo muevo el dedo para que me saque ese sonido por lo tanto ya hay cero me estás hablando una sola cosa nada más pero el problema no es ese es como si tú me digas bueno estoy viendo la Mona Lisa sí que linda es o no sí pero ¿cómo lo dibujó el hombre? entonces claro hay un especialista serio que te diga mira acá hay esto está pa 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 claro oscuro como el tipo la escultura hay escultura que cuando si tú la miras si hay que lindo está el Davío que lindo está no sé qué sí pero no espérate no es solamente que se ve linda empieza a mirar en los detalles y mira lo que produce todo entonces y después como yo las pinceladas como mueve si no todo el mundo haría la paloma de Picasso sí bueno sí es una paloma ya sé sí mira la ahí o mírala ahí directamente a veces bueno sí ya sé que es una paloma pero por lo poco me la paloma vuela no te pongamos a hacerlo que te tire una cagada encima claro o sea evidentemente no es tan así y ahí yo creo que eso es lo que está faltando muchísimo cómo se hace la conexión directa dentro de ti y esa conexión directa hay que empezar a darla por pensar que la música es una cosa más global que tocar el piano la música es una cosa más global que tocar un solo compositor la música es algo tan globalizada ¿por qué es tan globalizada? porque todo lo que está dentro de ti se supone que hoy es el humano entonces no importa si estás en China si estás en Mongolia si estás con los esquimales si estás no sé con los cubanos si estás con los chilenos es música porque eso eso es un sentimiento que tiene todo el hombre uno más reprimido otro menos reprimido pero nosotros generamos toda la música o sea tenemos que hay que conectar desde niño prácticamente a buscarlo en el interior pero ¿cómo se busca en el interior? hay un detalle podemos empezar popular con voz de niño o sea necesitamos hablar todos si quiere no sé para los casi niños apenas ni sabes no hablar pero bueno poder pero empezar a buscar un poco esa cosa digamos empezar a ver vamos vamos a su manera prácticamente la mano con 10 de las dos manos con 10 dedos no tiene demasiadas opciones si tiene muchas opciones pero tampoco son demás son opciones que están en las manos en dos manos ya que les ha cambiado con tres manos bueno es el problema mira ahora que dice eso hace mucho tiempo no lo veo porque bueno cuando vine acá estaba en una conferencia y me dice ahí voy a esperar de los 12 dedos la metáfora que el dios sobre mi persona no fue de casualidad o sea que salíamos conocíamos que se dio bueno entonces hizo un comentario en una conferencia de prensa que estaba dando entonces me ve y dice la escuela rusa de piano 12 dedos este tiene 12 dedos por eso fue que lo digo y entonces pero lo que me refiero es que los humanos tenemos nada más que 10 dedos entonces ahí tenemos que empezar a pensar que cada dedo puede ser una posibilidad que tú tienes cada dedo uno tiene que pensar que cada dedo es un arma con que tocar el piano y entonces cuando uno dice bueno voy a tocar no sé la mano izquierda de un estudio de Elise por ejemplo hay un estudio en su menor de los Liz Paganini el número uno en su menor que es para la mano izquierda tiene las dos manos pero se desarrolla mucho la mano izquierda en su menor muy bonito estudio un día tendría que empezar a aprender estudiarlo a poquito para desarrollar bien ojo es un tipo de pianismo distinto al no sé no sé no sé al número 12 que le llaman revolucionario no es distinto es otro tipo de pianismo este más 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 de otra naturaleza o si no por ejemplo la cadencia la cadencia del concepto de Ravel está bueno son diferentes estilos entonces ahí te dice está bien cuántas veces repite eso pero en diferentes conceptos cada concepto tiene su propio lenguaje obviamente y entonces bueno te lo vas a encontrar en Chopin te vas a encontrar en Iris fundamentalmente te vas a encontrar en Skriavin te vas a encontrar muchísimo en Stravinsky hasta el mismo Tchaikovsky a veces en muchos momentos te vas a encontrar cada uno con su propio lenguaje pero dentro de todo de eso uno empieza a buscar cédula que podrían ser parecidas en el entorno no sé si la palabra es muy correcta sería musical pero en la posibilidad técnica de lo mismo por ejemplo la estructura cuarto quinto tercero tercero primero segundo o sea jugar con esas cosas porque por ejemplo cuando tú estás tocando el estudio número 23 en la menor de Chopin en la menor o el número 11 o el 25 que es un estudio y tú ves la estructura la estructura que va primero el quinto segundo cuarto primero después cositas así ¿no? es muy interesante porque eso mismo después aparece muchas cosas y no hablemos de Chopin Chopin es que obviamente es de un lenguaje es obvio que te va a aparecer cosas muy muy parecidas desde el punto de vista digital entonces la pregunta es ¿por qué no coger eso y utilizarlo como sistema? más allá de si vas a tocarlo o no porque yo por ejemplo en mi vida se me ocurrió tocarlo como cierto no sé no le pasó por la mente primeramente porque no sé cómo haría que recitar y no no voy a tocar un sorprendedor por el tema y voy a hacer dos recitales de un buen país y por el concepto medio agarrar un concierto un gran teatro para tocar los 24 estudios nada más no tocaría dos hermanos se toquen a los 12 porque me estás ya sacando tiempo para tocar quizás otras obras eso lo puede hacer no sé estos pianistas tipo los rusos que han tocado todo y lo han tocado en 400 salas yo no toco en 400 salas por año digo porque yo pero bueno es un problema de mi amigo de precisión como tal pero la pregunta es esa ¿se podría se podría hacer al igual por ejemplo ¿cómo hace? pero también tienes otro un segundo problema dentro del primer problema que es empezar a buscar pasajes afines aunque sean afines no significan exactamente igual sino parecido entonces la otra cosa fundamental es tener en cuenta que si tú tienes que hacer eso ¿por qué no pensar simultáneamente en que la mano izquierda tiene que ser igualita a la derecha? debería de ser entonces ¿qué vas a hacer con respecto a eso? cambia lo que está en la derecha lo tocas en la izquierda o lo tocas manos juntas ahí le estás dando una estás oleando al cerebro que se manifieste distinto porque hay un problema de cognitividad lo cognitivo está muy presente ahí aunque son cosas que se van juntando a la vez que tú empiezas a hacer eso quizás como un deporte yo lo miro como un deporte sin alma a veces quiero poner la mano izquierda a la derecha quiero poner la izquierda a la derecha a la izquierda o si no hago el intercambio así o si no hago el intercambio así principalmente cuando tienes manos juntas manos paralelas por ejemplo el final de ese movimiento el concepto número uno de Tchaikovsky al final antes de caer las octavas o el cuarto movimiento de la segunda sonata de Chopin puedes tocarla así las pueden tocar así y claro quizás no la vas a tocar exactamente a la velocidad pero la ya está conjuntando cosas o sea hay que buscar el pegamento estas cosas que estoy hablando suena no rara pero la pregunta es con qué tú pegas las escalas los arpejos de Hamel los estudios de Clementi los estudios de Chepney y otros estudios más con el interior el estudio bueno se necesita un pegamento y una vía es hay que desarrollar tanto la mentalidad para la mano derecha con la mentalidad para la mano izquierda hoy evidentemente el cerebro no es que funciona una sola vez te junta las dos manos pero ¿con qué no juntas por separado? así tú empiezas a dominar después la otra cosa eso te va eso te va habiendo otra pregunta que tú tienes que responder ¿cómo haces para tú decir bueno este dedo tiene que juntarse con este pintarlo y bajarlo ¿tú sabes que tienes que mover el dedo para no estar haciendo las escalas los arpegios y que se en rapidísimo pero no pero no hay conexión no hay mucha plasticidad aunque no hay conexión empieza entonces cuando estás tocando la música no se está tocando es que eso número 4 de Chopin y bueno son como espejo tocan las dos primeras páginas y ya tenéis el esteso completo porque se repite dos veces lo mismo y se acabó como una parte intermedia no es como la palabra palabra tiene otra 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 estructura filosófica inclusive etcétera etcétera pero no pero no están pegados con nada entonces tienes que buscar el pegamento para que ese pegamento empiece a actuar como tal entonces no solamente alcanza con que el dedo vaya a la nota 2 la nota 3 la nota 1 cómo lo hace tú sabes cómo lo hace la respuesta tú tienes que hacerla de la siguiente manera la tienes que conseguir la que dice no concéntrate no sé en qué manera te vas a concentrar es muy fácil concéntrate para el artista concentrarse muchas veces es poner situaciones idílicas y esas situaciones idílicas como tal a veces existen la duña exclusivamente en el escenario pero cuando estás ahí en el escenario como lo estudiaste una manera que estaba en condiciones normales dentro de tu casa con el ruido que suena con los obreros haciendo la conducción con el teléfono que está sonando ahí o sea acá tienes otro tipo de situación estás relajado pero cuando estás en esas situaciones idílicas entre comillas estás también propenso a algo a miedo escénico porque no estás todos los días tocando y aunque estudie todos los días en una sala de concierto la sala de concierto está bien hoy qué bueno que estás tocando ese piano pero no tienes al público que te estás observando porque hay una cosa que es increíble cuando te demandan hacer un estudio todo el tiempo estudia es como una cuestión de marcha militar camina se levanta a las 10 de la mañana y 1, 2, 3, 4 50 planchas te sientes eso y encima el militar pero todo 1, 2, 3 esa es la presión que tiene el músico desde que nace perdón desde que comienza a estudiar el instrumento no se conecta está haciendo un ejercicio físico después te empiezan profesores bueno ahora piensa piensa en la melodía si también obviamente va a pensar en la melodía pero no hay conexión con el alma porque no está centrada las condiciones nadie le habla del alma una forma de conectarte por lo menos implícitamente explícitamente cierra los ojos y toca porque cuando tú cierras los ojos el cuerpo ¿cómo se llama esto? la mente se agudiza ya tú sabes que el dedo se va a mover si o si lo mira pero si tú cierras los ojos y si no intenta porque tú ya tú empiezas a tener otro tipo de sensación con los ojos cerrados ¿por qué? porque ya tu mente sabe el dedo tú lo estás mirando pero cuando tú cierras los ojos ya empieza algo interno que no lo sacas por eso yo cuando estoy estudiando y tengo un piano de coro importante frente a mí parte de mi de mi estudio no la hago la obra completa porque a veces uno llega a los lugares y no puede hacer ese lujo sino tiene que empezar a buscar situaciones no sé los pedales cosas encontrar algún recurso pianístico que tenga ese piano superior al que habías tenido antes durante mucho tiempo entonces no te da mucho tiempo pero por lo menos dar pasajes es muy difícil y contemplativamente empiezo a mirarlo por los ojos y empiezo a intentar tocarlo por supuesto no lo tocaría nunca a la velocidad que va porque bueno si no lo practicas tanto así es muy difícil que puedas tocar mira hay un creo que es japonés o bueno un oriental no sé que es joven bueno no sé si era joven bueno lo he visto en videos si no me joven el tipo tocaba hasta la ¿cómo se llama esto? el estudio de la campanela ¿qué es japonés o chile? acá que no lo sé mejor vamos a decir para que nadie se ofenda viste que los orientales cuando estaba en Londres iba con usted había un alguien que era creo que de Japón yo decía bueno mira en Cuba le decimos chino a todo el mundo ya está el que tenemos no soy chino no soy y no sé de dónde entonces me di cuenta que bueno que bueno que sí entonces te das cuenta de que si cierra los ojos y empieza a tocar aunque sea a velocidad media para que se ponga una conexión físicamente entre los dedos tuyo y lo que está dentro de mí una cosa que también ayuda es cuando empiezas también a tocar esos pasajes que en cierto sentido como dijo ahorita se repetían el uno con el otro y si no o por lo menos te daba el pie a decir yo voy a partir de acá voy a empezar no solamente a pensar en esto como si fuera no sé por ejemplo el Lebrunce aparte de nuestro maestro de Rondó de Bebé de la mano derecha que lo pasa para Román Izquierda también él tiene no él lo tiene o no hubo capaz que otro bueno el impronto de Mía Bon Mayor de Chube de los Supos 90 viste que hay 4 está Domenon está Sorbemont y está Mía Bon Mayor y está la de Bon Mayor bueno el estudio perdón el impronto de Mía Bon Mayor de los Supos 90 no recuerdo si es el número 3 no el número 3 que no es el número 2 3 de los Opos 90 también está para la mano derecha para la mano izquierda tinto porque está bueno porque eso hace que empieces a crearte esa cosa que te va uniendo que se te va pegando ¿me entiendes? y eso es importantísimo porque va a estar más libre o va a estar más libre ¿por qué? porque al tú juntarte con tu propio yo interno estás más estás más identificado contigo mismo y ahí quizás donde hay una diferencia una diferencia por lo menos del concepto de la persona o sea de la actuación de esa persona puede ser que algunos no lo logren puede ser puede ser que algunos y otros que lo logran por ejemplo los grandes los grandes 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 lo logran obviamente lo logran y inclusive algunos hasta el polémico por ejemplo premio que teníamos que teníamos teníamos una relación con el no sé no sé no tengo el celular ni pero sin embargo por ejemplo he escuchado ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque por ejemplo en el caso de premio él tenía una visión muy muy particular a la forma de tocar basada en cualidades técnicas pero muy interesante que lograba muchas cosas pianística y musical muy interesante pero sin embargo es mutuo está por ejemplo yo escuché los funerales que obra algunas obras así que porque los funerales entonces cuando estaba pensando que la parte de la portada la segunda parte de los funerales de vice aquello iba tremendísimamente de una velocidad espampanante como lo hace Horowitz como lo hace muchos pianistas etcétera de repente vi que bajó toda la velocidad y puso un pasaje global un pedal un pedal global a mí la verdad que me quedé así y si tú me preguntas ¿te gustó? a ver no sé si hubiera estado en vivo capaz que sí lo estoy escuchando en una cosa en YouTube no sé si me gusta tanto yo no lo hubiera hecho así pero claro yo lo toco distinto yo lamentablemente no hubiera puesto un pedal es más no toco sin pedal no 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 porque las partes las partes musicales que son lentas donde están esas grandes melodías es distinto pero la parte esa afuera el pedal pongo abajo ahí no no porque se hace todo no no sé quiero que se cueste bueno porque yo te pide y dije bueno si estás en el difícil podemos tocar los dos porque sabía que los dos nada bueno son prejuicios uno del técnico pero al final ya eso pasa en un segundo plano que habitualmente pasa y uno se aburre yo no aburro nunca mientras tenga dedos voy a intentar seguir haciendo y muñeca ¿tienes los dedos? no pero uno pero es interesante porque porque tú te das cuenta como como el concepto cambia como el concepto que anístico cambia es más de hecho con ¿cómo se llama esto? con la obra esa que hizo el arreglo para dos pianos de Prokofi que ganaron un gran con Marta que dice ahí obligó a Marta se vio obligada la potención a entrar en un mundo muy muy particular no muy de ella y claro realmente estaba tocando como pianista del siglo XX prácticamente 19 no por lo menos finales del siglo XX principio del XXI que estamos en la actualidad bueno no he ido a estar a la altura y tú conoces ese disco ¿no? donde tocaron la obra de Prokofi bueno es muy interesante escucha a dos pianos es tremendo ojo que hay y volvieron a tocar este año creo para el año pasado pero ese después si quiere buscar marca que el inplemión Prokofi y entonces te das cuenta de que inclusive eso es como que contagia también contagia entonces lo principal para el intérprete en este caso del pianista es buscar la conexión obviamente tiene que hacer las escarras pero que se yo pero empezaron buscó una conexión distinta buscó una conexión directamente contigo mismo y una de las cosas que puedes buscar una de las herramientas que tienes para eso es conectar psicológicamente que tus dedos no es solamente que tú los estás mirando y que hacen esto no cerrar los ojos y empezar a mover los dedos distinto vas a sentir que hay como vas a empezar a entender la estructura porque en última instancia el cerebro es lo que manda en el hombre por eso cuando yo hablo de conceptos técnicos lo que es la técnica que eso lo hemos hablado la técnica es en mi criterio es algo que está acá adentro amor pisa manda entiende como funciones como funciones como humano o qué motivo o qué motivo yo voy a pensar de otra forma no sé el día que animé el frío o que yo no te pensé simplemente las escalas y apellido y notas repetidas así como yo con un estudio o con un estudio vamos a pensar distinto quien manda el cerebro algunos te van a decir que hay muchos charlatanes huevada porque al final tú no sientes nada tú sientes que la persona está tocando y supuestamente lo que tú dices que te transmite ya no está transmitiendo nada porque eso tiene que haber un concepto que también tiene que ver como el oído externo tenemos dos oídos el oído interno y el oído externo pero la realidad es una zona que todo ese oído interno se perdió porque captamos todo lo que viene de afuera y cuando te pones a tocar y tocar y tocar y tocar y tocar te empiezas a escuchar 400 personas que hacen más o menos algo parecido digamos mejor o peor porque todo viene de afuera pero nunca nada sale de tu interior o lo que uno cree que está haciendo en el interior en realidad lo que uno está haciendo es una copia más o menos de algo en el exterior hay que empezar a pensar en estos detalles y buscar herramientas que te ayuden a que lo que está dentro salga pero para que eso salga tú tienes que tener tus propias herramientas y una de las herramientas fundamentales es justamente esa que te estoy hablando empezar a conectar las manos distintas y obligar a como se llama esto obligarte a ti a que tú empieces a entrar en tu propio mundo la única manera que tienes que entrar en tu mundo es una cerrando los ojos y moviendo los dedos obviamente no moviendo los dedos así no sino moviendo los dedos no sé en las obras o en la ejecución es más inclusive ni tan siquiera si no tienes la posibilidad de tener un instrumento en ese instante pinza el igual y vas a ver hasta conceptos distintos digitaciones que antes decían ¿por qué? ¿por qué? si me estás saliendo estoy viendo digitación ah porque ese es la mente humana porque ya sabe ya el cerebro sabe las notas no sé los sonidos sonidos del estudio número uno ya no sabía pues de repente estás con los ojos cerrados y estás viendo que la mano está moviendo con otra digitación ese es el momento donde no tienes que ver los ojos ese es el número que va pero ese es el dedo que va o intentarlo como algo así o que ya dentro de ti se está generando eso claro se está generando tú decir cuando tú llegas al piano ya la obra la manera que se proyecta claro o que ya se proyectó solo la construida claro le digo que fascinante es un mundo muy interesante que que la verdad los intérpretes tendrían que empezar a dominar los ojos porque se van a empezar para eso se rompe un poco la dominación de ese profesor de toca la historia y porque porque es como cuando él se para frente a una sala de conciertos o frente al profesor parece que tú le estás mostrando al público está esperando que te diga si tocaste bien y tocaste malo regular y con lo que disfruta yo cuando voy a un examen la verdad que no me disfruto nada voy más nervioso voy más nervioso que por la duda si si entonces a ver no es mi caso pero bueno cualquier examen y alguno de si no se toque el examen y los examen se proponen un desastre exactamente entonces entonces tienes que tocar acá tienes que pensar entonces cuando vas a la sala de conciertos es exactamente lo mismo entonces estás esperando a ver si el público te aplaudió o no te aplaudió porque supuestamente es el evaluador que tú estás haciendo entonces cuando vas a la clase también entonces la pregunta es cuando te conectas contigo mismo ojo y ese es el enfoque que falta muchísimo muchísimo por eso tuve que preguntar más muchos conciertos no sé no tanto en cuba llevo más acá prácticamente no voy a ninguno salvo que me inviten o no sé o como que no tengo no me están demasiado ganas de ver lo mismo y es por eso y esto hace como vuelvo y repito que hay que pensar en esos detalles digo si de verdad tú estás conectando tus estudios musicales con el arte el arte verdadero lo demás es todo el que puede puede y que no puede no puede otros utilizan buenos recursos cuando las lames el hombre las mil caras yo le llamo tránsito lento en el estómago o en la cara el problema de hemorroides o no sé o un circo en la cara bueno la cara en la música para escuchar no para mirar yo yo la 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 decía deja de mirar para el techo mira los dedos claro como diciendo que estás buscando en el techo el teclado está acá claro yo lo entendí lo que me quería decir Es decir, después a que me refería es que todas esas cosas tienen que estar muy atentos uno para poder dar su arte de una manera natural. Natural. Mucha espontaneidad es necesaria tener. Y la espontaneidad se ha ofendido. Claro. Con la estandarización. Con la estandarización. ¿Por qué no todos somos iguales? No estamos haciendo ciencia, estamos haciendo arte. Claro. Que es muy diferente. Claro. Así que esto es lo interesante que hay que tener con estos preceptos. Hay que empezar a estudiar desde su propio yo. Y ahí va a empezar a preguntarte cosas interesantes. La evaluación del sonido. Y no es esa cosa ordinaria como escuché hablar de que quiere este sonido. Sí, yo también quiero, ¿sabes qué quiere el piano? Es orbe. Apenas tengo un piano para tocar en mi próximo concierto. No, no es así. El concepto lo tienes que buscar tú mismo con lo que esté implementado. Y vas a ver que las cosas van a salir distintas y van a fluir muy diferentes. Clarísimo, maestro. Vamos a tomar nota de todo esto y empezar a incorporarlo en un proceso que es un camino de ida. ¿Aca? Sí, esto es... No, esto es... No se termina. No, esto es una cosa... No, esto es por eso muy larga. Claro, son cosas que uno tiene que pensar todo el tiempo. ¿Entiendes? Hay que pensar todo el tiempo. ¿Reconfigurar, va? Sí, sí. Pensar y después sencillamente tratar de encontrarlo en otros artistas. Esa es la cosa. Encontrarlo en otros artistas. ¿Por qué? ¿Qué hay? Sí, pasa que hay que... ¿Qué pasa que no hay una? Sí, o capaz o no tenga la popularidad. Claro, respecto de la difusión. Exacto. Sí, porque puede haber... Tiene un valor estético y no comercial. Exacto. Es como el caso, no sé, de cuando Sebastián Bájarne. Murió y bueno, su música quedó por ahí perdida, obviamente. En esa época no había existido internet, no existía nada. Y entonces estaba por ahí, no sé, regada. Y alguien que había un gente que ni sabía. O sea, es un hombre ahí que tocaba, no sé, que tocaba muy bien, pero ya hay más nada. Hasta que vivía un pobre Mendelsohn y bueno, la redescubrió, entre comillas. Entonces, ese valor musical, él lo tenía, pero no tenía el valor comercial. Claro. ¿Comprende? Claro, sí. Entonces, debe haber mucha gente y la verdad que no lo sé. Yo encuentro muy pocas personas. Yo le enseñé mucho eso a muchos, no, a algunos alumnos que he tenido a intentar conectarse. Pero no sé si en la actualidad lo siguen conectando, no, no, la verdad que no lo sé. Pero esperemos que sí. Bueno, gracias maestro. Y nos vemos en la próxima charla. Bueno, acá con todos, con todos los que se suben y tienen la posibilidad también de procesar, de estar con nosotros a través de la YouTube en este caso. Estamos con estas conversaciones informales sin piano. Exacto. Sin piano. No, 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 pero lo interesante es eso. No, no, sin piano son conversaciones. Yo le puse conversaciones sin piano, porque son conversaciones que la puede entender cualquiera. Sí. O sea, a veces cuando tú te sientas en un piano, bueno, te vas a un piano ahí, más tenemos dos. Pero no, 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 pero no, el piano ya se usa una cuestión demasiado técnica. Claro. Y eso habitualmente lo hacen todos los maestros. Vamos a sentarnos, no vamos a sentarnos sin música. sin el piano hablando, ¿por qué no se puede? Eso es lo interesante que me gusta cuando nos estamos aquí a conversar en este living, así, tranquilo, sin música, sin el piano, es más, sin el piano, ¿para qué? Ahí está el piano, por aquí, si constantemente estamos tocando el piano, si constantemente estamos poniendo ejemplos, no, 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 vamos a hacer música, sí, pero es lo que me gusta es como Dani. Gracias.